que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo hoy le vamos a traer una estrella gente la que está moviendo mucho gente la que nos la llevamos ayer la vamos a hacer hoy para que ustedes se la prendan porque la está moviendo mucho la voy a hacer para que se la prendan para que se la prendan de una vez una plantica nítida que estamos haciendo no puede que la coja no queremos que se vaya de lado ni nada queremos que esté nítida gente no queremos que se la prendan de una vez bien estamos creando esa planta vamos a ser blanca con negro a mejorar mediante viviendo en tanto que tengo que arreglar la vuelta como una medida vamos a forrar la planta gente vamos a ponerle fondo ustedes saben como es vamos a ponerle fondo vamos a ponerle fondo y y y ¡Gracias! A ver si va quedando esa planta, gente. Todas las saben, ahora las vamos a recortar. En dentro le damos a la aleta, como pueden ver. No se la vamos a hacer tan grande, le damos un poco pequeña. Venga, me gusta. Vean cómo va quedando, la ven? Ahora vamos a hacer el diseño, dale para acá, para que yo vean qué lo queda. Vean cómo que se hace, una estrella, gente, no es mal. Vamos a hacerla, miren cómo que yo lo va a hacer, miren. Una estrella, una estrella normal, bien bonita, derechita. Miren, gente, ahí está la estrella, la ven, ¿verdad? Chequen ahora lo que ustedes tienen que hacer, miren. Miren cómo va quedando, ahora les vamos a enseñar otro paso. Bueno, gente, vamos ahora a poner el oído, miren cómo es. Miren cómo va quedando, 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 miren cómo va Número 3 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Vamos a ver qué es lo que es con los frenillos está donde los vamos a poner. Está ahí yo creo. Vamos a ponerlo derecho, gente, de una vez. Derecho, ven. Ahí vamos nosotros a la jía. Nítido, mirenlo ahí. Ustedes saben, gente, estamos arreglándolo para ponerlo nítido. Para cuando le trabaje más bola, para verle de una vez, gente. Copita heavy. Heavy ya, me quería comprar la cola, gente, ustedes saben. Esa plantita va a ser la de hoy.